El Campus Médico Sanucas de la Universidad Católica del Trópico Seco fue la sede de una brigada odontomédica realizada este pasado fin de semana. Esta brigada fue realizada por el Club Rotario de la ciudad de Fresno, California, en coordinación con su homólogo de la ciudad de Estelí. En esta ocasión fueron beneficiados pobladores de las zonas rurales del municipio de Estelí y sus alrededores, que sin ningún costo económico recibieron prótesis dental removible. Amigos televidentes, nos encontramos con don René Moncadel, es el presidente del Grupo Rotario Fresno, California, en los Estados Unidos. Don René, el día de hoy se está llevando a cabo esta brigada odontomédica. Coméntenos primero, ¿qué es el Grupo Rotario? Para los que no están familiarizados con este término. Claro, el Club Rotario es un club internacional que cuenta más con 100 años en existencia. Nuestras metas es, primero, servir a la humanidad y, segundo, también servir a las necesidades locales. Entonces, para nosotros, ahora estamos en el tercer año de este proyecto con nuestro hermano Club de Estelí. Y este representa un proyecto internacional de nosotros que hemos tratado de convenir los servicios de los dentistas norteamericanos, o sea, la tecnología que tenemos para utilizarlo aquí, en forma de proveer dentadura postiza para los más necesitados. Entonces, este grupo está organizando, como usted nos lo ha dicho, en coordinación con su homólogo de acá, de la ciudad de Estelí, esta brigada odontomédica. En cuanto a los recursos, tanto materiales que se están utilizando, incluso los recursos económicos, ¿cómo ustedes están cubriendo estas necesidades? Tanto de los médicos que vienen de los Estados Unidos como los médicos locales. Sí, buena pregunta. Toda la dentadura que viene para este proyecto viene de California, viene de nuestro equipo. Nosotros recaudamos los fondos para poder proveer todos estos servicios gratuitamente para los necesitados aquí de Estelí. También los médicos y el equipo nuestro que ha viajado, aquí viaja por su propia cuenta. Entonces, todo esto es voluntario. Lo hacemos porque realmente queremos hacer un cambio en la humanidad entre fronteras. Entonces, pensamos que esto es de suma importancia. Y también nos da mucho orgullo, como miembros del Club Rotario, poder convenir nuestras fuerzas con otros hermanos en distintos países. ¿Y tienen pensado volver a hacer esta jornada odontomédica, esta brigada odontomédica? ¿O todavía no tienen claro si todavía lo van a repetir? No, claro. Gracias a esta Universidad Católica que nos brindó las facilidades aquí. Todo esto es realmente algo mucho más de lo que hemos hecho en el pasado, simplemente porque tuvimos más coordinación y esta vez con la Universidad Católica. Así es que pensamos seguir y proveer más servicios para más pacientes. ¿Y cuántos médicos están participando de esta brigada el día de hoy? Tenemos tres norteamericanos y diez, creo que son diez aquí locales. Más los asistentes, los estudiantes de quinto año de la universidad aquí, son creo que otros ocho a nueve. ¿Y qué servicio específico están brindando? Extracciones o qué servicio, ¿cuál es el servicio que están brindando? Esto simplemente es para ofrecer dentadura postiza. Muchísimas gracias, don René. Amigos televidentes, son las palabras de don René Moncadel, es el presidente del Club Rotario de Fresno, California, quienes están realizando esta jornada, esta brigada odontomédica acá en la Universidad Católica, con el apoyo también y la coordinación de su homólogo, el Grupo Rotario de la Ciudad de Esteli. Amigos televidentes de Canal Católico San José, nos encontramos en este momento del Campus Médico de la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, donde se está llevando a cabo una brigada odontológica, y nos encontramos con una de las beneficiadas en esta tarde, en esta brigada, doña Marielena Iglesias. Muy buenas tardes. Coméntenos, ¿cómo se siente usted al haber sido beneficiada en esta brigada odontomédica? Pues, yo me siento bien, porque yo, pues, gracias a Dios que por las mismas organizaciones uno tiene que orientarse, y, pues, yo no me he dado cuenta, pero, como una hermana mía, trabaja en la asociación de mujeres, entonces, entonces yo, pues, ella, pues, me invitó y me dijo, que, pues, que viniera aquí. Entonces, hicimos un grupito, pues, y los dejamos venir. ¿Cómo se siente ahora con su nueva dentadura? Es una nueva vida, por así decirlo. ¿Cómo se siente usted? Pues, bien, porque me siento, mejor dicho, como nueva. Como nueva, ahora sí puede sonreír con todo gusto, ¿no? Y cuéntenos, sus palabras de agradecimiento al Grupo Rotarios que le ha brindado esta oportunidad de una nueva sonrisa, una nueva vida. Usted ha dicho que se siente como nueva. Sus palabras de agradecimiento, entonces, a ella. Yo les agradezco mucho, pues, porque también, pues, que vine aquí por ustedes, que me están apoyando aquí también, y yo les agradezco mucho, porque yo sé, pues, que estos trabajos, pues, son caros, y uno como pobre no puede, no puede, pues, ajá. Entonces, yo les doy gracias a toda la organización de ustedes, pues. Bien, muchísimas gracias, doña María Elena. Gracias.